Aspecto educativo Garantizar que la calidad de la educación para los sordos se establezca en términos iguales a las aseguradas a la población oyente en general, en sus aspectos primarios, secundarios, universitarios y de capacitación. Aspecto laboral Replantear la orientación de la formación y capacitación del sordo para disminuir el enfoque actual de talleres de tipo artesanal que no otorgan títulos reconocidos por el mercado laboral y ampliar las posibilidades de formación técnica para darle al sordo mayores oportunidades de elección entre las 1260 profesiones u oficios para los que no es necesario el sentido de la audición y que le permiten asegurar un trabajo idóneo y de satisfacción personal. Aspecto de comunicación Promulgar en todos los organismos de y para sordos que se les permita su libre expresión entendida como el respeto a su propia identidad, a sus interferencias de comunicación oral y a los aspectos compensatorios que desarrollan ante la ausencia de audición. Lenguaje manual Aspecto jurídico Derogar la ley del código de transporte que impide a los sordos conducir vehículos por cuanto muchos sordos conducen en la actualidad y los estudios mundiales reportan que entre ellos hay menor accidentalidad en comparación con los oyentes, siendo incluso más cuidadosos. Allí algunas conclusiones En educación Trabajo Comunicación Comunicación Y justicia Y hay que analizar qué se ha conseguido con el pasar de los años. Voy a buscar información e indagar. Yo voy a analizar lo mismo. Sí, yo igual. ¡Vamos! ¡Vamos! Y